Bienvenidos. El arte pop surgió en la década del 60 en Inglaterra y en los Estados Unidos fundamentalmente como una reacción al abstraccionismo y un regreso a la figuración a través de elementos triviales de la vida diaria producto del consumo. El arte pop está ligado al dadaísmo a través de Marcel Duchamp cuando introduce objetos no artísticos dándoles una connotación estética iniciando la historia de los ready-made con amplio desarrollo a lo largo del siglo. Dentro del internacionalismo que ha caracterizado el arte colombiano la experimentación con nuevas formas y nuevos materiales ha sido uno de los rasgos sobresalientes. Desde esta perspectiva se tomarán artistas como Álvaro Barrios, Alfredo Guerrero, Darío Morales, Beatriz González, Ana Mercedes Hoyos, Miguel Ángel Rojas, Santiago Cárdenas y María Paz Jaramillo. En la actualidad el arte colombiano así como el latinoamericano en general goza de exponentes consagrados en el siglo XX y que permanecen hoy como claros arquetipos de un arte propio liberado de influencias y aportando el arte mundial. El arte pop surgió en la década del 60 en Inglaterra y los Estados Unidos fundamentalmente como una reacción al abstraccionismo y un regreso a la figuración a través de elementos triviales de la vida diaria producto del consumo. El arte pop está ligado al dadaísmo a través de Marcel Duchamp cuando introduce objetos no artísticos dándoles una connotación estética, iniciando la historia de los ready-made con amplio desarrollo a lo largo del siglo. Cuando Cristo cubre una playa en Australia y Beewis arma sus espectáculos con música y cine, se presenta una encrucijada con la pregunta ¿se puede en este tipo de obras emplear la palabra arte? Pero además las innovaciones no terminan y la tecnología está desempeñando un importante papel donde los términos arte de computadora o escultura cibernética se adoptan con toda normalidad. Es un proceso en el que sólo el tiempo dirá si tales transformaciones representan la construcción de un nuevo y valioso arte o es el tránsito hacia el caos de su proceso evolutivo para luego presenciar el advenimiento o resurgimiento del verdadero. Dentro del internacionalismo que ha caracterizado el arte colombiano de los últimos años, la experimentación con nuevas formas y nuevos materiales ha sido, por supuesto, uno de los rasgos sobresalientes, a pesar de las limitaciones impuestas por las circunstancias económicas, científicas y culturales del país. A este interés por los cambios de toda índole contribuyó la crítica de arte Marta Trava, fallecida en los 80, quien denominó la década de los 60, en el arte, la década de la entrega, siendo el lanzamiento de artistas con ideas nada convencionales. Es entonces cuando aparece una serie de artistas en el ámbito colombiano como Álvaro Barrios, con su mezcla de elementos tomados de postales antiguas, fotonovelas, tiras cómicas, fotografías y obras de arte ya consagradas para realizar sus vitrinas. Es un arte eminentemente conceptual, dedicado a estudiar la obra de Marcel Duchamp. El hiperrealismo lo dejamos para Darío Morales y su técnica disciplinada y minuciosa. Beatriz González, en cambio, será una pintora extremista en cuanto a la temática y la técnica, cuyo extenso y variado trabajo y rigado de malicia y agresividad pone al descubierto la cursilería de la sociedad colombiana. La artista Ana Mercedes Hoyos prefiere concentrar la imagen en un punto, el vano de una puerta o una ventana, a través del cual se capta un paisaje tranquilo, formalista y abstracto. Ana Mercedes crea un ámbito de pintura solitaria de frivolidades importadas, de buena pintura radiografiando a Bogotá y su cielo de ambiente tenebroso. Miguel Ángel Rojas, como dibujante y grabador a partir de su propia fotografía, ha desarrollado una obra de claras referencias eróticas. Santiago Cárdenas Cárdenas pinta objetos del mundo actual tratados en otras ocasiones, pero es importante comprender el sentido de su obra y su intención artística. La figura humana desaparece haciéndose visibles los objetos cotidianos en una composición casi abstracta. María Paz Jaramillo es la exponente por excelencia de la figura femenina caracterizada con humor cáustico y gracioso. La línea dura y en ocasiones torpe por voluntad es el elemento más expresivo de su trabajo experimental, dominado por su deseo de manifestar carácter. En la actualidad, el arte colombiano, así como el latinoamericano en general, goza con exponentes consagrados en el siglo XX y que permanecen hoy como claros arquetipos de un arte propio liberado de influencias y aportando al arte mundial sus propias improntas. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.